Pirulino se pegó una borrachera En el patio llegó el humor de una perra y le ha roto el único pantalón Pirulipipo, pirulipipo, la única camisa y en el mismo pantalón Pirulipipo, pirulipipo, la única camisa y en el mismo pantalón Y es la historia de un amigo que lo comprió Pirulino se pegó una borrachera, en la casa de Aguilino preguntó Pirulino se pegó una borrachera, en la casa de Aguilino preguntó En el patio llegó el humor de una perra y le ha roto el único pantalón En el patio llegó el humor de una perra y le ha roto el único pantalón Pirulipipo, pirulipipo, pirulipipo La única camisa y en el mismo pantalón Pirulipipo, pirulipipo, la única camisa y en el mismo pantalón Ahí viene el movimiento y ese pasito se baila girando, eh Girando, vueltecita, 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 vueltecita Pirulipipo, pirulipipo, la única camisa y en el mismo pantalón Pirulipipo, pirulipipo, la única camisa y en el mismo pantalón Gracias por ver el video.